Hola, bienvenido nuevamente a tu canal, el placer de un buen sabor. Mi nombre es Tedy y el día de hoy, antes de empezar a preparar esta receta, quiero agradecer a una suscriptora, Ana García, por este precioso mandil que me hizo favor de obsequiarme. Ana, muchas gracias por tu regalo y espero que el canal sea de gran utilidad para ti, así como para muchas personas. Muchas gracias. Y ahora sí amigos, el día de hoy vamos a preparar unas banderillas o unos corn dogs, ideales para los pequeños que están en casa. Son muy pocos los ingredientes que vamos a necesitar, así es que acompáñame a preparar estas banderillas y comenzamos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestros corn dogs o banderillas, es aceite suficiente para freír, harina preparada para pancakes o hot cakes, leche de preferencia entera, salchicha para hot dog, la cual ya tengo aquí seca, y palillos para banderillas, en este caso yo no tengo para banderillas y voy a utilizar estos que son para brochetas. Nada más si hay que tener mucho cuidado con los pequeños porque estos tienen punta. Entonces, también vamos a necesitar un sartén, que yo estoy utilizando este, porque aquí adentro vamos a sumergir las banderillas, de preferencia que sea alto, para que te quepa tu banderilla completamente, se cubra perfectamente en el aceite. Ahorita lo que vamos a hacer, es que vamos a poner con nuestras manos muy limpias, nuestros palillos de brocheta o de banderilla a la salchicha. Miren, vamos a procurar que nos queden muy parejitas porque de la manera en que nos queden, así nos van a quedar nuestros corn dogs. Si las ponemos un poquito chuequitas, pues van a quedar muy deformes. Entonces, vamos a procurar que queden muy bien pegaditos a lo que es el palo y derechitos. Lo que sí yo no te recomiendo que utilices es el palo para los elotes, porque es muy grueso, entonces ese tiende a romper o a deformar mucho la salchicha. Miren, que nos quede lo más parejito posible. Ustedes saben cuántas van a ser, yo aquí nada más voy a hacer unas poquitas para comer ahorita y para presentarlas aquí al canal. Y pues bueno, ya eso es cuestión de ustedes. Estas son ideales para cuando tienes una fiestecita infantil o algo, pues ya tienes con qué darle a los niños de comer, que sabes que es algo que siempre, siempre se van a comer bien. No te van a dejar en el plato. Y mientras preparamos esto, vamos a poner aceite a calentar, porque este sí se tarda un poquito, lo vamos a poner a temperatura media-baja, de preferencia más bajita, porque, para que no se nos vaya a quemar. Miren amigos, en realidad para esta mezcla no hay cantidad. Ahorita vamos a hacer una y les voy a mostrar cómo es que les tiene que quedar su masa. No les tiene que quedar ni muy floja, ni muy dura. Porque si les queda muy floja, al momento de meterla al aceite, pues se les va a desbaratar. Y tampoco les tiene que quedar completamente dura. Hay que dejarla a término medio, porque conforme va reposando la masa, se va haciendo un poquito más espesa. Es masa para hot cakes o para pancakes. Y ustedes saben que en cuanto se asienta un poquito la masa, pues se hace un poco más espesa. Así es que vamos a prepararla. También todo depende de la harina que tú utilices. Yo estoy utilizando esta, pero recuerden que cada harina, cada marca es diferente. Ahorita voy a utilizar esta y les voy a decir cuánto es lo que vamos a ocupar. Comenzaré poniendo dos tazas de leche en el vaso de la licuadora. Y voy a poner una taza de harina para hot cakes o pancakes. Y lo vamos a licuar. Agregaré otra taza más de harina para pancakes. Recuerden que aquí vamos a ver la medida porque tenemos que ver primero la consistencia. Voy a agregar otra taza más de harina para pancakes. Vamos a bajar muy bien la mezcla. Con una espátula, una pala de hule, una miserable, como tú le conozcas. Y vamos a volver a licuar. Hasta desbaratar todos los grumitos. Miren. La mezcla todavía se ve líquida. Vamos a poner media taza más de harina. Y vamos a ver cómo nos queda esta mezcla. Miren amigos, nuestra masa ya está lista. Recuerden que hay que licuar muy bien para que no nos quede ningún grumito aquí. Ahora vamos a checar el aceite a ver si ya está listo para freír. Una vez que ya está listo el aceite, vamos a meter nuestras salchichas en la mezcla de la harina de los hot cakes, hasta arriba, para que quede muy bien cubierta. Y una vez que ya está bien cubierta, la vamos a llevar al aceite. Recuerden que el aceite tiene que estar muy bajita la mecha, para que no se nos vaya a quemar el aceite y no se nos vayan a quemar nuestras banderillas. Es preferible tenerlas un poquito más en la lumbre, pero que nos queden de muy bonito color, para que tengan muy bonita presentación. Miren, por eso yo lo hago aquí en un sartén con suficiente aceite. Para que se coza completamente parejita. Aquí ustedes van a ir viendo el color que ustedes vayan a necesitar, que les guste a ustedes. Miren, esta ya está lista. Se fijan cómo quedan bonitas, parejitas todas, miren. Miren, esto es lo que buscamos. La ponemos en nuestro plato con servilleta para que absorba un poco el aceite. Y seguimos con las demás. Tengo aquí la mezcla, vamos a meter la salchicha a la mezcla. Sacamos, escurrimos, dejamos que se escurra completamente. Y la metemos al aceite. En total, yo utilicé dos tazas de leche y tres y media tazas de harina para hot cakes o para pancakes. Pero, como les digo, ya todo depende de la masa que ustedes utilicen. De la harina preparada que utilicen. Si necesita un poquito más de espesor, pues le ponen un poquito más de harina. O si la quieren un poquito más flojita, pues nada más le ponen un poco más de leche. Nada más recuerden, amigos, no dejen que quede muy floja. Porque de lo contrario, al meterla al aceite, se te va a despegar toda completamente de la salchicha. No necesita huevo, no necesita harina para que pegue, no necesita nada. Así como las están viendo ustedes, así es como quedan de bonitas. Y con un sabor que a los niños les va a gustar mucho. Miren, miren. Vean que parejitas quedan y que bonito color agarran. Miren. Nada más, yo sí les aconsejo con el aceite a temperatura bajita. Es preferible estarnos ahí unos minutitos, pero sabemos que nos va a quedar muy bien. Aquí se nos fue un poquito de masa, pero no hay ningún problema, ahorita la retiramos. Si ustedes ven que su aceite se está calentando demasiado, apáguenle un ratito, déjenlo que se enfríe y vuelvan otra vez a empezar. Nada más pongan su aceite muy bajito. Y esta masa es muy rendidora. Miren. Aquí se le pegó un poquito de... Nada más lo retiramos y listo. Miren. Vean que bonitas están quedando. Todas parejitas. No están chuecas, no están... Están muy bien formadas. Así vamos a seguir con las demás hasta terminar. Acuérdense que utilizamos dos tazas de leche por tres y media de harina. Harina para hot cakes o harina para pancakes. Déjenme terminar con estas y ahorita regreso con ustedes. Amigos, ya he terminado de cocinar las banderillas. Miren nada más que bonitas quedaron. Miren nada más que bonitas quedaron. Parejitas. Y muy bien cociditas, sin quemarse. Miren nada más. Amigos, a mí me quedó media licuadora todavía con masa. Me quedó media cantidad de mezcla que preparamos. Y yo hice 16 salchichas, 16 banderillas. Como pueden ver, esta masa es muy rendidora. Entonces, más o menos para que se den ustedes una idea, que les van a salir de esta cantidad unas 30 banderillas por lo menos. Y recuerden nada más tener su aceite bajito para que no se les vayan a quemar o para que no se les vayan a despegar de la salchicha. Recuerden, la masa no lleva huevo, no lleva aceite, no lleva nada. Únicamente la leche y la harina para hot cakes o para pancakes. De todas maneras, yo aquí les voy a dejar en la cajita de información las cantidades. Para que la preparen en cuanto ustedes puedan para sus peques. Ahora sí, vamos a probar estas banderillas. A ver qué tal nos quedaron. Bueno amigos, ahora sí, vamos a probar nuestros corn dogs o banderillas. Aquí tengo ya salsa catsup y mayonesa para acompañar. Vamos a ver qué tal nos quedaron. Miren nada más. Estas banderillas les van a encantar a tus niños. Y otra de las ventajas que tienes es que tú se las puedes preparar con salchicha de pavo, con salchicha de pollo, como tú gustes. Así es que amigo, no esperes tanto tiempo para prepararles estas banderillas a tus pequeños. Amigos, si te gustó el video, regálame tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y recuerda, aquí en tu canal, el placer de un buen sabor, tenemos una cita en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!